Una de las festividades de México más reconocidas en el mundo es sin duda el Día de Muertos, celebrada el 1 y 2 de noviembre, en la cual no puede faltar uno de los elementos protagonistas, la flor de Zempasuchi. Con tonalidades amarillas y naranjas principalmente y un olor intenso, esta flor simbolizaba la vida y la muerte para los mexicas, por lo que tradicionalmente se coloca en los altares de muertos. La flor de Zempasuchi es una planta nativa de México, se estima que en el país existen alrededor de 30 especies, siendo los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para su producción. Dicha flor únicamente florece después de la época de lluvias, así que en estos días nos podremos encontrar con grandes campos amarillos, naranjas y algunas otras variedades menos comunes que iluminan nuestros bellos paisajes. No se dice nada, me agarra la bruja, me lleva con ella, me abraza y me besa, me da sus querellas. Que diga y que diga, que dígame usted, cuántas criaturitas se ha llevado usted. El nombre de esta flor proviene del náhuatl zempahual, que significa veinte o muchos, y xochitl, que es flor, así que su significado se podría decir como la flor de veinte pétalos o muchas flores. En la época prehispánica, los mexicas asociaban el color de esta flor con el sol, además de creer que su olor atraía a los muertos, por lo cual era colocada en ofrendas dedicadas a estos. Al ser un símbolo de vida y muerte en la antigüedad, la tradición era colocar senderos con los pétalos, desde la tumba hasta la casa del difunto, con la finalidad de ser guía para su alma. Me dijo, me has de querer, pero no me dijo cuando hay mamá, me agarra la bruja y me da una poción, me tiene embrujado todo el corazón, me agarra la bruja y me lleva al bañal. Existe una leyenda en torno a esta flor, en la cual Xochitl y Huitzilin se enamoraron cuando eran niños, y acostumbraban subir a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, para ofrecerle ramos de flores. Sin embargo, cuando creció Huitzilin, fue a pelear a la guerra para defender las tierras aztecas y murió. Por ello Xochitl pidió al dios Tonatiuh que la reuniera con su amado. El dios del sol dejó caer sus rayos sobre ella y se transformó en una flor de color amarillo, en la que un colibrí posó, y esta abrió sus veinte pétalos, liberando un aroma intenso. Así, se dice que el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibrís y flores de zempasúchil en los campos mexicanos. Por ello, la flor forma parte de la cultura popular y del festejo del Día de Muertos. Ay, qué bonito es volar, cerca de la cañalera, cerca de la cañalera. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar, volar y volar, juntos una vida entera. De acuerdo con el Instituto de Ecología, INECOL, la flor de zempasúchil pertenece al género Tajedes, un grupo que consta de 55 especies. Algunas de estas se distribuyen desde el suroeste de Estados Unidos hasta Argentina. Del total de miembros de este tipo de flor, 30 son nativas de México, por lo que a este país se le considera el punto de mayor importancia en el registro evolutivo del género. En el caso específico del zempasúchil, este recibe el nombre científico de Tajedes erecta. El INECOL añade que la tradicional flor del Día de Muertos es parte de la familia Asterasae. Esto significa que en realidad es un conjunto de muchas flores unidas en un mismo botón. Las otras especies de Tajedes varían en tamaño, color, cantidad de flores y número de pétalos. No obstante, el color predominante es el característico amarillo o anaranjado. Algunas pueden alcanzar más de un metro de altura. En su mayoría, estas flores crecen en espacios silvestres, principalmente en las montañas, pero en México además hay campos de cultivo muy grandes que se visten de sus bellos colores antes de la llegada del otoño. Fuera de su sentido tradicional, al zempasúchil se le han encontrado otros usos, por ejemplo los medicinales. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dice que esta flor ha sido empleada como remedio, sobre todo para problemas digestivos, fiebre y enfermedades respiratorias, adicionalmente como tratamiento para complicaciones de la piel. Luego está el papel que tiene dentro del mundo de los colorantes naturales. El pigmento de la flor es utilizado para teñir alimentos, prendas y otros objetos. Ejemplo de lo anterior son las nieves o cervezas artesanales que se hacen con esta planta. El Día de Muertos es una tradición muy mexicana y reconocida a nivel mundial, de origen prehispánico, pero con la llegada de los españoles en la época colonial, sufrió un proceso de cambio, creando un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas, dejando esta celebración tal cual la conocemos actualmente. Lo que esta flor nos enseña principalmente es que somos finitos. En recuerdo a nuestros seres queridos que han partido, celebramos colocando un altar u ofrenda, en las tumbas o en nuestros hogares, con fotografías de ellos, incienso o copal encendido, para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así las almas pueden entrar a su casa sin ningún peligro. Veladoras que representan el fuego y la luz, agua, bebidas y platillos favoritos, los cuales con su esencia atraen y nutren el alma del difunto, mitigando su sed y fortaleciéndolo para el regreso. Calaveritas de azúcar en representación de los antiguos cráneos que se ponían en los altares para honrar a los dioses. Pan de muerto que simboliza el esqueleto. Papel picado que es la alegría del encuentro. Cruces e imágenes de santos que son parte de la evangelización. Algunos objetos personales o temáticos que se cree fueron importantes para ellos, poniendo un toque personal. Sin faltar la mencionada flor de Cempasúchil, que más que un adorno, es la guía para que las almas encuentren el camino hacia sus seres queridos. Si te ha gustado el video dale like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Déjanos un comentario de lo que te ha parecido el video o de cómo celebras tú estos días. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.